Música En inglés Así miren Señorita Jenny Señorita Jenny Le manda algo el patrón ¿Y quién es? En esta noche Quiero entregarle Este bonito oso de peluche A una señorita muy hermosa Que la verdad hoy la veo muy divina Esto es de parte del patrón Que la quiere mucho Esta noche se ve muy bella Así que Me mandó a dejarle esto Quiero que por favor pase al frente Y pues Que vea Que vea este osito que se me cayó por ahí Pero Le manda esto con mucho cariño Y con mucha aprecio Dicen que la verdad se ha ganado su corazón Y que sigue así Solo que cambie algunas cositas de usted Varia cosita Entonces Esto es de parte del patrón Que Que la verdad lo viene planeando desde muchos días Y pues Dice que espere que le guste Gracias Muchas gracias Otro Ya sabe que Es el único que Con O sea yo creo Ya le había dicho Yo creo que Te voy a dar algo De parte de José No No Que son sorpresas No 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 Solo me dijo que me tenía una sorpresa Ajá Ajá Pero no me dijo Ahí la regó Igualito Al chentejo Vaya Ahora tenemos Otro regalo Allá de parte de la pati De que me sirve la vida Si no la vivo contigo Es el primer esperanza Ser lo último que quiero Y si no es posible Ni mal de Dios Se da de chuleta Se da de chuleta Esto, esto, esto Esto es para la señorita Bessy Cuidado Tortugo fue A mí no me dieron nada Tortuguito Es sin nombre También le manda un regalo a la Angie No se dice el nombre ¡Ay! ¡Ay! Así me acogieron Toma Con razón no venís a correr Y te está llevando piso de todos lados ¿Quién? ¿Quién fue? Está bien Síganle mandando que ella sigue colaborando Para los gays Sí Los gays no eres uno de los gays Que bichos más brutos No va a estar ahorrando ¡Ay no! Dios mío Muchas gracias Ahí está cambiando Muchas gracias a la persona Que me envió esto Gracias por mandarle para los gays Ahí me dice Gracias Sí En nombre de él Y de la Angie Gracias de todos Todos Porque Este dinero Va a servir para los gays ¡Ay! 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 No te preocupes No te preocupes Pero muchas gracias a la persona que me mandó este detalle no sé quién es porque no sé quién es, pero muchas gracias y lo que más me gusta que dice eres mi persona favorita que si te quería ir a la lucha vaya, un beso ya tenemos casi una hora en vivo y esto va para largo si hay más regalos que quieran entregar yo creo que voy al teléfono porque tengo que leer un texto ok, alguien más que quiere entregar otro regalo de parte de suscriptores memo ah si y personales también se pueden nosotros para los de acá sí, que no sea de amigos secretos todavía ay, yo tengo bastante no, ya ahorita se puede sí, sí, sí se ve mala señal se ve borrosa aquí le manda el patrón señorita gente dice el patrón que se porte bien que sigakeitenigracias tiene va a regresarte vos te vas a hacer vaya pero te tiras en el suelo y hacer bailecito a 25 dólares señoritas Heidi, señoritas Lady por aquí la busca le mandan flores el patrón el patrón le manda flores señoritas lady dice que se corte bien que siga haciendo como es que sonría mucho y que nunca cambie aquí tiene de parte del patrón la vuelta la vuelta el patrón y aparte de eso le manda algo más cierre los ojitos los ojitos pues aquí está lo que usted me pidió que hiciera cierre los hijos para la trompita ahora los ojitos qué cambio como 4 y te va a decir pero bueno se llama jose dice que le gustan como votos que nunca cambié por favor que siga siendo todo lo que no saben al canal y que siempre apoye a los demás que cuando mire que alguien vaya así con ánimos abajo que siempre lo animé jajaja jajaja la heidi arrimar a la de jajaja 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 otro chiste patrón otro chiste que es bien bonito también me dijo jajaja jajaja muchas gracias jose gracias jose misión cumplida muchas gracias la heidi le va a levantar los ánimos a alguien cuando le vea abajo jajaja 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 no peleen hombre piedra para pesca o tijeras piedra para pesca o tijeras jajaja ay qué gavión no sé quién las inventó jajaja jaja dale guapa jenny dale guapa jaja dale guapa jajaja 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 jaja jajaja 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 jaja jajaja 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 en mi vida jajaja me va a dar un infarto siempre todos los años le damos algo pero es como yo pero si me pate nos envíen a la mía con mucho cariño algo así se pido hey Wendy y Bicha cállense por favor cállense por favor oigan muchas más sabes de que te amo mucho con todo mi corazón y aunque venga una de tantas regalona regalona siempre yo voy a ser la mujer de lo que importa ok cuarto 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 no pero ahora adicional cuarto con aire cuarto con aire se te muere la vieja ahí y este es para la mexicana se muere la vieja ahí y este es para la mexicana se muere la vieja ahí jajaja 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 que guapo ven jajaja 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 hoy es un día muy especial aquí te entrego este detalle con mucho cariño mucho amor y 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 otra vez otra vez repita por favor más fuerte no 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 todo todo no 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 todo todo esperate que va la moto esperate esperate que va la moto y ya va a matar el loco alejado dice que le agradece mucho por ser una muy bonita persona y pues que es un pequeño detalle pero que lo hace con mucho cariño y que nunca cambie y pues que siga corriendo junto conmigo junto conmigo significa con vos o con vos con vos con vos o sea que es un amigo mutuo por la mente es que él se habla bastante conmigo y y te pregunta quién corre con vos y así no o sea no él se fija como es a veces cuando fue haciendo el vivo y todo eso y entonces a 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 y a 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